Ademuestro que estás en los cielos, santificado sea tú, no me venga a nosotros tu reino Y hagas en tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también Nosotros perdonamos a los putos que nos ofenden No nos dejes caer en tentación O bueno, mejor sí Ateo, cristiano, evangélico, satánico, romántico, católico, canónico, icónico Sabes, visto de negro, pero brillo cual vampiro No me importan todos esos malparidos Si pudiera volver a nacer no lo haría Te lo juro, le diría a mi mamá que abortaría Ateo, cristiano, evangélico, satánico, romántico, católico, canónico, icónico No le creo, no lo veo Ademuestro que estás en los cielos, santificado sea tú, no me venga a nosotros tu reino Y hagas en tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también Nosotros perdonamos a los putos que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Amén Ademuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Ademuestro que estás en los cielos, santificado sea tú, no me venga a nosotros tu reino Y hagas en tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también Nosotros perdonamos a los putos que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Seis, 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 tatuado en la frente No me importa, perra, soy un inconsciente Te lo digo, inconsecuente, ignorante, farsante, maldito, pedante No lo veo, no le creo Ahora y es la hora De nuestra maldita muerte ¡Gracias!